¿Qué planetas se ven desde la Tierra en octubre de 2022? Te cuento muy breve la posición de los planetas. Mercurio lo podrás ver por el este cerca del horizonte al amanecer, alcanzando su máxima altura el día 8 de octubre y coincide con su máxima separación del Sol. Venus está fuera de nuestra vista por estar demasiado cerca de la luz solar. Marte sale por el horizonte este tras el atardecer y se adentra poco a poco en el hexágono de invierno, situándose en la constelación de Tauro cerca de Aldebarán, una supergigante roja. Júpiter estuvo en oposición el día 26 de septiembre y sigue con muy buenas condiciones de observación mirando hacia el sur. Inmediatamente tras la puesta del Sol puede verlo bastante alto y eso favorece dicha visibilidad. Saturno está cada vez más bajo respecto al horizonte cuando anochece y puede verlo mirando al sur en la constelación de Capricornio. Urano y Neptuno, aunque es sólo visible con telescopio o uno prismático, no es tan visible los primeros días del mes de octubre. Sobre oposiciones planetarias, quiero comentar que la oposición se produce cuando un planeta está en su punto más cercano a nosotros y por tanto tiene su ángulo con respecto al Sol marcado en 180 grados y cuando se da esta coincidencia tenemos la oportunidad de ver los planetas más grandes y brillantes, si el resto de las circunstancias meteorológicas nos ayudan. Pero este mes de octubre no tendremos ninguna oposición de planetas, aunque la última de Júpiter del pasado 26 de septiembre nos sigue brindando un buen momento para mirar o fotografiar este planeta. Pero tenemos las elongaciones planetarias. Una elongación de un planeta es el ángulo geocéntrico entre un planeta y el Sol, medido en el plano definido por el planeta, el Sol y la Tierra. Estas elongaciones planetarias fluctúan entre 0 y 180 grados, al este o al oeste del Sol. Y hablamos de elongación máxima cuando se da el valor máximo de la elongación en un planeta interior. Pues bien, este mes de octubre de 2022 tenemos a Mercurio en máxima elongación oeste. Mercurio alcanza su elongación máxima a las 18.52 UTC el día 8 de octubre, cuando se encuentra a 18 grados al oeste del Sol y brilla a una magnitud de menos 0,6. Pero en esas fechas la órbita de Mercurio está más cerca del Sol que de la Tierra. Y esto implica que siempre aparece cerca del Sol y no podremos verlo por el brillo del astro rey, salvo unos pocos días cada vez que alcanza su mayor separación del Sol, la máxima elongación. Cada 3-4 meses se da este evento astronómico y se produce durante la mañana o la tarde de forma alternativa, dependiendo de si Mercurio se encuentra al este o al oeste del Sol. Cuando se encuentra en elongación oeste, sale y se pone poco antes del Sol y es visible poco antes del amanecer. Y es el mejor momento para observar Mercurio. Gracias. Gracias. Gracias.